¿Qué donar? ¿Cómo empacarlo? ¿En dónde? ¿A quién sí llega? ¿A quién no? Hay muchas preguntas entre quienes acuden, entre quienes acudimos a donar alimento, pañales o leche, a veces ropa. Y vamos hasta la Cruz Roja con mi compañera Guadalupe Madrigal. Adelante, Lupita. Gracias, Carla. Así es. Supera por mucho la necesidad que hay en Oaxaca y Chiapas a lo que se ha reunido en los centros de acopio. Aquí en el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana se han reunido 236 toneladas, pero todavía falta mucho más. El estacionamiento de la Cruz Roja se ha convertido en un gran almacén, Carla, en donde han llegado cientos de voluntarios con sus donaciones, pero hace falta muchas cosas. Y también hay la duda, Carla, de saber si efectivamente las cosas que están donando están llegando hasta las manos de los más necesitados. Y para eso está aquí el presidente de la Cruz Roja, el señor Fernando Subirán, que nos va a comentar. La gente a veces duda, no tiene confianza en traer sus donativos porque piensa que no está llegando o que no llega a las manos de la gente que lo necesita. Fernando. Carla, buenas tardes. Efectivamente eso sucede. Yo lo que quiero es que estén tranquilos. Cruz Roja Mexicana es totalmente transparente y obviamente lo más importante es que, como lo venimos haciendo desde hace siete años, es una institución centenaria, lo que hacemos nosotros es nosotros mismos acopiarla, nosotros mismos empacarla, nosotros mismos enviarla y nosotros entregarla en propia mano. Lo importante es que nosotros vemos específicamente que le llegue a la gente que la necesita, evaluamos quiénes son los que lo necesitan y a ellos se los entregamos. Entonces, nunca se va la mercancía de Cruz Roja si no va alguna persona de Cruz Roja, algún voluntario, que somos encargados de ver que efectivamente todo lo que sale de aquí se entrega a la gente que lo necesita. Carla, las Fuerzas Armadas están haciendo un puente aéreo, también son ellos quienes están entregando estas despensas a los más necesitados. Y ahorita hay necesidad de ciertas cosas. Me decían aquí jabón en polvo, sal, mayonesa, leche en polvo, lentejas, verduras enlatadas. ¿Por qué ropa ni medicamentos ni agua? Bueno, ropa y medicamentos es por protocolo internacional. Hasta que no haya un llamamiento específico de eso no lo podemos hacer. Nosotros básicamente lo que atendemos es la emergencia de la comida, de los productos de higiene natural y de aseo. Y obviamente antes de eso, al momento del desastre, atendemos la parte prehospitalaria, la parte de rescate de personas y la parte de estructuras, de revisión de estructuras colapsadas. Quiero decirte que en el momento que sea necesario, así lo haremos y le pediremos a la gente que nos apoye con ropa. Inclusive acabamos de hacer un llamado hace tiempo por casas de campaña. Sí estamos requiriendo casas de campaña porque la gente está durmiendo en las banquetas. Pero efectivamente el llamado ahorita es básicamente esto que es la emergencia y es lo que estamos apoyando nosotros. Porque además así lo manejamos con protección civil, con las autoridades federales y de alguna forma somos más eficientes. Ya han entregado 600 casas de campaña a pobladores que están durmiendo en la intemperie. Justo este camión de 36 toneladas, este tráiler, se va hoy a qué destino? Se va a Chiapas este tráiler. Hay también un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa, que también va a Chiapas. Y en fin, tenemos más necesidades en Oaxaca, pero estamos mandando a las dos entidades federativas que tienen necesidad de apoyo de los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? Para que vengan, traigan algo, una lata de atún, sardina, todo suma. El mensaje es que la gente esté aquí con nosotros porque Cruz Roja Mexicana es eficiente, es transparente y nosotros mismos lo entregamos. Que tengan plena confianza. Ese es nuestro reporte, Carla, desde la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, Lupita. Te mando un abrazo. El llamado, pues, súmense donando. Pueden donar a la cuenta de Cruz Roja Mexicana, la cuenta en Bancomer 0404-0404-0606, a nombre de Cruz Roja Mexicana IAP, si no es un sucursal de banco, seguramente la tienen. Y la clave interbancaria, si ustedes donan en línea, 0-1-21-80-00-40-40-40-40-62. Les recordamos que el Club América y Fundación Televisa duplicarán su donativo para la reconstrucción en Oaxaca y en Chiapas.